Ya habiendo estudiado acerca de todo lo que es la cinemática y conociendo los diferentes tipos de movimientos, a mí lo que nosotros podemos saber es que ese movimiento mecánico puede ser expresado mediante una gráfica analítica, claro que sí, pero obviamente tomando en cuenta los ejes perpendiculares en los cuales vamos a tomar como referencia a los elementos de la cinemática, como por ejemplo tenemos al tiempo, a la posición, a la velocidad, a la aceleración y por qué no, por ejemplo, al desplazamiento o de repente si es un movimiento circular a la ángulo o a la velocidad angular, etc, etc. O sea, vamos a dar cuenta que de acuerdo al tipo de movimiento vamos a elegir diferentes tipos de gráficas y lo vamos a analizar de repente, ¿no? Como por ejemplo, vemos la gráfica de movimiento de MR1 con respecto a la posición y el tiempo. Mira, la posición y el tiempo expresados en forma perpendicular y en la cual nos estamos dando cuenta que el movimiento está descrito por una línea recta o blanca. Muy bien. Entonces, el punto en el cual la gráfica corta al eje vertical, o sea, al eje de la posición, a ese punto se le va a conocer como la posición inicial, porque es en el punto en el cual el tiempo es igual a cero, o sea, que no existe tiempo. Claro que sí. Luego de transcurrir un cierto tiempo, la posición cambiará, lógicamente. Escribiéndonos entonces una gráfica de posición versus tiempo en el cual va a obedecer a una ecuación, a una ley de ecuación del movimiento posición versus tiempo. ¿Cuál es esa medida, no, profesor? Ah, ya. La posición final o la posición en cualquier tiempo será igual a la posición inicial. Claro que sí. Más. ¿Quién crees que seguirá ahí? Seguirá. Bueno, analíticamente se sabe que lo que sigue acá es la pendiente de la gráfica. ¿Pero sabes qué cosa es la pendiente de la gráfica? La velocidad. Muy bien. La velocidad multiplicada por el tiempo. Ah, ya. Bueno. Entonces, este término que tú estás observando acá representaría entonces la pendiente de la recta. Pero tú sabes que otra forma de calcular la pendiente de la recta es sacándole la tangente al ángulo que forma la recta con la horizontal, ¿no? Ah, ya. O sea, eso quiere decir, profesor, quiere decir que la rapidez es igual a quién. ¿Es igual a quién? A la tangente del ángulo alto. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Muy bien. Muy clara esa parte entonces. Tenemos entonces acá como detalle a la ecuación del movimiento. ¿Vale? Ecuación del movimiento. Y por el otro lado tendremos nosotros a la pendiente. Que no quiere ser la tangente del ángulo o la rapidez del movimiento. ¿Cómo quieras decir? Ya depende de esto. Entonces vamos a ver un pequeño problemita en el cual analizaremos nuestros conocimientos adecuados. A ver, a ver, a ver. En la figura se muestra la gráfica de dos móviles A y B. Posición versus tiempo. Determine el instante de tiempo en que se encuentran separados doscientos metros. O sea, estamos observando nosotros que ambos van a describir movimientos rectilíneos uniformes, tal y como lo puedes observar acá. Muy bien. El primer móvil A partió de la posición menos cuarenta y bueno, comenzó a avanzar. Mientras que el móvil B comenzó de la posición sesenta y comenzó a retroceder. De tal manera que habrá un punto de encuentro entre ambos. Claro. Y un tiempo de encuentro al otro. Pero además de ello, ambos van a comenzar a alejarse. Y eso es justo lo que me están pidiendo. Determine el instante de tiempo en que se encuentran separados doscientos metros. A ver, pero inicialmente cuál habrá sido su separación antes de que se encuentren y luego de que comiencen a alejarse. Veamos. Como A se encontraba menos cuarenta de la posición inicial, o sea, del eje. ¿No? O sea, quiere decir que su posición inicial era cuarenta. Mientras que la posición inicial de B era sesenta. O sea, en total estamos viendo que la separación inicial entre ambos móviles es igual a cien. Claro, no corresponde con lo que nos está diciendo que es doscientos. O sea, es obvio que la separación de doscientos sería más lejos todavía. Muy bien. Vamos a desarrollarlo entonces acá como para que lo pueda ver un poquito mejor. ¿Ya? Por acaso. Lo que hacemos simplemente es elaborar nuestra gráfica. ¿Vale? La gráfica, como ya sabes, posición versus tiempo. Eso es lo más importante. Ahí está la gráfica posición versus tiempo. Oye, el movimiento de A más o menos parte desde menos cuarenta y se extiende. ¿No? O sea, más o menos sería por acá. Claro que sí. Por acá. Y se va a extender. Mientras que el movimiento de B. Claro que obviamente va a durar acá más o menos. Vamos a ver. A partir de esa manera. Y se va a extender así. ¿No? Tal es como lo y no sé. Pero a mí lo que me preguntan en el problema es algo totalmente claro. Luego de qué tiempo la separación entre ambos móviles. O sea, acá. Luego de qué tiempo se cumplirá. Ojo. Se cumplirá. Luego de qué tiempo se va a cumplir que la separación entre ambos. ¿Cuánto debe ser? Según el problema. Ahora se lo observa. ¿Cuánto debe ser? Debe ser 200 metros. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro que sí. O sea, que esta separación debería ser 200 metros. Muy bien. Muy bien, profesor. Estamos de acuerdo con eso. Ya. Perfecto. Muy bien. Vamos a extender un poquito más por acá. Trazamos la línea. Y por acá trazaremos otra. Ya está. Perfecto. Mira, vamos a trabajar con lo que es relación de triángulo. Nada más. ¿Ya? Como para que tú puedas verlo mejor. Mira, en primer lugar, solamente quédate de acuerdo con la línea rosada. Es el movimiento de B. Y también con la línea, bueno, esta línea verdecita, que es el movimiento de B. Vamos a ponerlo de acuerdo. Y solamente vamos a observar esas líneas para que lo puedas ver mejor. Comenzaremos entonces con la línea del movimiento de B. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con yo? ¿Qué dices? ¿Sí, no? Ya. Muy bien. Entonces, profesor, comenzamos con la línea del movimiento de B. El movimiento de B, estamos viendo que hay un triángulo donde este cateto es 60 veces este cateto. Mira, el 60 a 1 es la relación. Entonces, ¿qué quiere decir, profesor? Que para el triángulo más grande, para el triángulo más grande, esto sería 60 veces lo que está acá. Pero lo que está acá, ¿cuánto es? Lo que está acá vale T. Ah, ya. O sea, que el profesor quiere decir que esto es 60 veces T. Muy bien. Eso sería entonces. Ah, ya. Entonces, profesor, de acuerdo. Esto va de 60. ¿Sí? Perfecto. Ahora veamos con relación a esta parte que está acá, con la línea del movimiento de A. Date cuenta que, de acuerdo al triángulo chiquitito, mira, chiquititito, la relación de catetos es de 40, porque obviamente la distancia es 40, ¿no? 40 y 2. Ah, ya. O sea, profesor, 40 y 2 quiere decir que este es 20 veces en acá. Claro, porque si a 2 le multiplicas por 20, te da 40. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profesor. Muy bien. O sea, quiere decir que 100 vale 2 por 20, esto sería 40. Ah, ya. Entonces, 100 vale T. Mira, T. Por 20, ¿cuánto sería eso? A ver, directo. 20 T. Muy bien. Ah, ya. O sea, quiere decir que esto de acá valdría 20 T. Perfecto. ¿Te acuerdas? Muy bien. Ah, ya está. Perfecto. Ya está perfecto de ser resuelto ese problema, por si acaso. Ya está a punto. A ver, ¿no? Ya está casi ya hecho el problema. Solamente tenemos que saber que la distancia de acá, ¿cuánto es? Te lo dije hace rato. ¿Cuánto era? Era 200. Eso tenemos que decir. Ya, mira. Vamos a hacerlo así de esta manera. O sea, este pedacito que tú estás observando acá es lo mismo que está acá. Pero este pedacito de acá sería todo menos esta parte, ¿sabes? O sea, 20 T menos 40. ¿Te acuerdas o no? 20 T menos 40. O sea, lo que está acá, porque tú estás observando acá, sería 20 T menos 40. O sea, quitándole 40. ¿No? Y profesor, ¿y esta otra parte de acá abajo cuánto sería? Mira, la que está acá. Sería todo esto. ¿Menos esto o sea no? O sea, 60 T menos 60. Ah, ya. Esta parte valdría 60 T menos 60. Perfecto. O sea, lo que está acá, ¿no? Claro que sí. O sea, sería entonces 60 T menos 60. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ahora sí. Más o menos ya estamos observando, ya estamos observando cuáles serían estas distancias. Pero como vas a ver, te lo dije. Mira, te dije esto cuánto era. 200. O sea, que esto es distinto en 200. Ah, ya. O sea, el problema se ha transformado en una ecuación de primer grado. En el cual 20 T menos 40 más 60 T menos 60 es igual a 200. Vaya, muy bien. Lo planteamos por acá entonces. 20 T menos 40 más 60 T menos 60 es igual a cuánto, profe? Es igual a 200. Ahora, mira, mira, este de acá y este de acá lo mando al otro lado, pues. 20 T más 60 T. ¿Cuánto es eso? 80 T. Muy bien. Igual a 200 más 40 y más 60. 300. Profesor, se me van a pelotitas a 70. Ah, entonces P será igual a 30 dividido entre 8. Y eso es aproximadamente 3,70. Esa sería entonces la respetita correcta de mi problema por si acaso. Tal y como lo puedes observar por si acaso. Muy bien, entonces ¿dónde estaría a toda la línea de problemitas? Ahí está. Muy bien. La B. Claro. Esa sería la RPDA. Muy bien. Muy fácil y sencillo dicho problemita. Analicemos ahora la gráfica del MRU, pero en este caso la velocidad versus el tiempo. Tal y como lo puedes ver acá. Bueno, como se trata del MRU, o sea, ¿qué quiere decir? Que la velocidad siempre va a ser constante. O sea, la velocidad no tiene por qué cambiar en ningún momento para transcurrir el tiempo. Claro. Entonces estamos viendo acá que la gráfica de la velocidad versus el tiempo en el MRU sería una línea recta paralela al eje horizontal, o sea, al eje del tiempo. Siempre será así de esa manera. Muy bien. Otro detalle que también podemos observar nosotros es que, de acuerdo a ello, de acuerdo a ello, también esta gráfica no necesariamente siempre va a estar arriba. También puede encontrarse abajo. Claro. Ahora, de repente tú me dirás con eso, pero ¿de qué depende o qué quiere decir que la gráfica esté abajo del eje del tiempo? Ah, ya, mira. Si la gráfica está arriba, quiere decir que el móvil se está desplazando hacia la derecha, o sea, se está avanzando. Pero, si la gráfica está hacia abajo, quiere decir que el móvil va hacia la izquierda, o sea, está retrocediendo. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir con lo que nosotros estamos observando. Lo más importante es que nosotros tenemos que entender acá es lo siguiente. Ya que los datos van a estar establecidos, lo que se tiene que calcular acá sería el área. Por ejemplo, pongamos acá el área a su punto. Bueno, de repente en el otro caso también deberíamos saber cuál sería el área. Bueno, claro. Para este caso entonces lo tenemos. Acá estaríamos con el área a su punto, tal y como lo puedes observar ahí. Bueno, entonces los pequeños detalles que tú vas a poder calcular con esas áreas determinadas con los rectángulos, porque son rectángulos que tú estás observando. Bueno, en primer lugar, lo que vendría a ser la distancia. Claro que sí. Distancia. Y lo que viene a ser acá, que es el módulo del desplazamiento. Claro que sí. Ahí está. Desplazamiento. Entonces, te digo que son muy importantes para nosotros, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que viene a ser la distancia o, bueno, el recorrido, también se le puede decir, ¿no? Se le puede llamar. Entonces, ¿qué es lo que vendría a ser eso, no? El caso de la distancia o el recorrido, como tú estás observando acá en este tema. Bueno, simplemente lo que tú vas a decir, mira, es lo siguiente. Que el recorrido, ¿no? El recorrido para nosotros será lo siguiente. Ahora, vamos a ponerlo acá. Entonces, el recorrido, como, será igual, bueno, a la suma de las áreas. O sea, a uno más a su dos. O sea, cada vez que a ti te pida el recorrido en un movimiento rectilíneo uniforme, sería simplemente la suma de las áreas. Mientras tanto, si a mí me piden el búmulo del desplazamiento o distancia que tengo que tomar en cuenta acá, sería simplemente las áreas que van hacia arriba menos las áreas que van hacia abajo. O sea, a su uno menos a su dos. O sea, para este caso, sí yo tengo que restarle dichas áreas. Claro, ¿por qué? Porque tengo que restarle, quitarle lo que está retrocediendo. Procediendo, por si acaso, es muy importante entonces esa parte y tomar en cuenta también esos pequeños detalles, ¿no? Tal y como lo puedes observar ahí en dicho problema. A ver, veamos entonces un pequeño problema en el cual nos dice, el gráfico que se muestra describe el movimiento rectilíneo de un cuerpo. Si inicialmente el cuerpo está en la posición X sub 0 igual a 12 metros, hallar su posición en T igual a 9 segundos. Tal y como te están diciendo. Hablamos entonces el problema acá más o menos. Y diremos, bueno, como nos están pidiendo hallar su posición en T igual a 9 segundos, o sea, más o menos en este punto, en el cual nos vamos a dejar. Vamos a calcular en primer lugar entonces la distancia que ha recorrido en todo su movimiento. Para ello, necesito determinar las áreas por cada una de las partes. Por ejemplo, esta parte va a determinar una área para la posición, la cual llamaría yo el área paso 1. Por acá, esta otra parte también determinaría un área a la cual llamaría el área paso 2. Pero naturalmente de 8 a 9 no hay área determinada, o sea, ¿qué quiere decir entonces? Que no habrá distancia de recorrido. ¿Te acuerdas? Solamente habría en estas dos partes. Muy bien, entonces la distancia sería en este caso la suma de las dos áreas. O sea, A sub 1 más A sub 2. Claro, porque ya no van para arriba. Tanto distancia, desplazamiento como espacio recorrido tienen el mismo valor ya que todos son positivos. Si voy a ir para abajo, ahí sí, ya sería otra cosa, ¿no? Pero en este caso, bueno, no nos preocupamos por eso. Y luego entonces, la distancia será igual a el área 1. Bueno, es el área de un rectángulo. Sería la base multiplicada por la altura. ¿La base cuánto vale, profe? De 2 a 5, tripa. Multiplicado por la altura, que sería 4. Claro que sí. Más el área A sub 2, que sería, claro que sí, profe, de aquí acá, serían 3 también, ¿no? Multiplicado por cuánto? Por esto de acá. Claro que sí. ¿Cuánto es el 2, cuánto tendría que ser eso en el resto? Claro que sí, serían 3. 3, tripa también. Entonces, diré yo, acá tenemos 3 por 4, 12. ¿Más cuánto? Más 3 por 3, 9. ¿Cuánto tendría que ser entonces eso? Eso tendría que ser, ¿cuánto? A ver, a ver, a ver, de tú. Claro que sí, sería entonces 21. 1. Entonces, más o menos, vamos observando esa parte primero, ¿no? Entonces, como ya sabemos que dicha distancia vale 21 metros, ¿no? Claro que sí. Pero esta distancia, como te vuelvo a recalcar, también es similar al desplazamiento. O sea, también podemos decir que es equivalente al desplazamiento. Pero el desplazamiento aquí es igual. El desplazamiento es igual a la posición final, menos la posición inicial. Y eso valdría a 21. O sea, la posición final menos la posición inicial, que para nuestro caso sería 12. Ahí, a menos 12. Igual, entonces, a cuánto? Igual a 20. Pasaría a sumar la posición final. ¿Cuánto tendría que ser entonces? ¿Sabes de método? A ver, a ver, a ver, a ver, la posición final sería 33 menos. Esa sería entonces la respuesta de mi problemita, ¿no? Y el valor, obviamente, de la posición final, que es la que te están pidiendo. Muy bien, entonces, ¿cuál tendría que ser la clave, tal y como lo puedes observar ahí el problema? A ver, a ver, a ver, la I dinamita, ¿no? Esa sería la respuesta, entonces, de mi problemita, muy fácil y adecuado, lógicamente, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Continuando con el estudio de las gráficas, veremos ahora la gráfica del MRV, pero con respecto a la posición y el tiempo. Vale, veamos entonces que tanto la posición como el tiempo serán dos rectas perpendiculares, las cuales van a determinar la gráfica siguiente. Es una gráfica curva a la cual se le conoce, claro, se le va a conocer como una parábola, ¿ya? Entonces, coloquemos acá, ¿ya? Con la animación. Bueno, y entonces esto, esto es una parábola. Y, bueno, como toda parábola que está correspondida con respecto a una ecuación de segundo grado, claro que sí. Entonces, ¿qué crees, profesor? Que usted acá me va a decir que yo voy a trabajar con una ecuación de grado 2, por supuesto. La cual, obviamente, la que va a llevar ese grado 2, me voy a hacer el tío. Entonces, nosotros veremos que de acuerdo a ello se va a cumplir la siguiente ecuación, por si acaso. Se va a cumplir la siguiente ecuación de este movimiento. ¿Cuál le tendría que hacer entonces? Que la posición final es igual a la posición inicial, más, bueno, en este caso, consideraríamos una velocidad inicial, multiplicado por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Muy bien. Entonces, tal como lo estás observando, de esto y de acá es lo que nosotros estamos tratando, o estamos explicando, ¿no? O sea, ¿a qué se refería con eso? A que la ecuación de movimiento va a llevar un grado 2 con respecto al tiempo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Y, obviamente, me va a servir esa ecuación para poder resolver cualquier problemita que me presenten en el camino. Así como, por ejemplo, esta problemita que tú estás viendo. En el cuadro dice, la figura muestra el gráfico, posición versus tiempo, de una partícula de este partido de reposo. Y se mueve en la división del eje X. Entonces, estamos viendo acá este caso clásico del MRV, porque la gráfica es una parábola, a lo que sí. Entonces, profesor, si es una parábola, y obviamente dice que un tiempo igual a 1, la posición también fue 1. Más o menos, y obviamente parte de la posición igual a 0, o sea, el origen de coordenadas. Muy bien, más o menos, haremos lo siguiente. Primero planteamos la ecuación de movimiento. ¿Vale? Tenemos entonces, en cuanto a lo que es la ecuación, ecuación del movimiento. ¿Cómo es eso? ¿Tro vez lo cito? Así, mira bien. Observa lo siguiente. Esta de acá es la ecuación de movimiento. O sea, que la posición es igual a la posición inicial, más la ecuación inicial por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Vale? Y como lo puedes observar, en ese problema. Muy bien. Ahora, pero según los datos del problema, o sea, en esta gráfica que tú estás viendo, la posición inicial es 0. O sea, parte del origen, hay a profe, o sea, que tiene el sentido de acá, es Serapio Torres. Por supuesto. Pero además, hay otro detalle que me dice, parteo del reposo, y quiere decir que es parte del reposo. Parte del reposo quiere decir que su velocidad inicial, ¿cuánto era? ¿Cuánto era el elemento? Yo sé que tú lo sabes, ¿ah? Serapio Torres. Muy bien. O sea, si parte del reposo, la velocidad inicial también es 0. O sea, si te da algo distinto prácticamente. No, profe, pero miren. La posición de X es igual a 1 cuando el tiempo es igual a 1. Ah, ya. O sea, yo puedo decir que esto vale 1. Igual la aceleración por, y esto también vale 1, ¿sí o no? Sobre 2. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Paso a multiplicar, quiere decir entonces que la aceleración es igual a quién? A 2 por 1, 2. Entre 1, bueno, lo mismo, ¿no? La aceleración va de 2 metros por segundo, por acá. Pero no me está pidiendo la aceleración. Lo que me está pidiendo es la ecuación, ¿no? O sea, calcular la ecuación del movimiento. O sea, con qué ecuación se moverá esta partícula alrededor de 1. Porque, mira, a ver, antes de dar cuenta los datos. Me está pidiendo la ecuación en función de la velocidad, lógicamente, y el tiempo. ¿No? Ya, a ver, a ver, a ver. Entonces decimos, según, según la ecuación, pero del MRV, ¿qué es lo que diremos? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Claro que sí. Es la primera ecuación del MRV, ¿no? Esto acá ya dijimos que es el atro. ¿Por qué, profesor? Porque parte del reposo. La velocidad final es la velocidad que a ti te está pidiendo. Igual a la aceleración, que sería 2, por el tiempo. Lógicamente no lo conozco y va a decir sí. Ah, muy bien, profesor. Mira, mira, obsérvelo. Obsérvelo de B igual a 2D. ¿Dónde estaría entonces la clave ahí? A ver, dime tú. ¿Ya la viste? ¿Sí o no? Claro que sí. Esta sería entonces la respuestita de mi problema. O sea, la ecuación de la velocidad con respecto a tiempo. Muy bien. Entonces, hay que seguir practicando, por favor, este tipo de detalles que son muy importantes para nosotros. Saber también dónde vas a aplicar las leyes muy adecuadas para tu problema. En el MRV también podemos encontrar, por ejemplo, la gráfica de la velocidad versus el tiempo. En este caso, por ejemplo, nosotros observaremos cómo tanto la velocidad y el tiempo como dos rectas perpendiculares determinarán una gráfica de una recta, la cual es oblicua, lógicamente. Eso indicaría entonces el cambio en todo momento de la velocidad con respecto al tiempo. Claro que sí. Bueno, hay muchas cosas que se pueden analizar con respecto a esta gráfica. No solamente, de repente, la posición, el desplazamiento, las velocidades o hasta la aceleración. Porque recuerda que el MRV es un movimiento acelerado. O sea, es un movimiento en el cual se cumplen múltiples ecuaciones, ¿no? Tendrán de cuenta que cuando nosotros hemos analizado el MRV hemos hablado de varias ecuaciones del movimiento. Claro que sí. Ahora, por respecto a esta gráfica, nosotros diremos lo siguiente. En primer lugar, la pendiente de la recta representaría la aceleración. O sea, aceleración A igual a la tangente de teta. Que vendría a ser, obviamente, el ángulo que forma la recta con A horizontal. Muy bien. La ecuación primordial del movimiento que se puede experimentar acá, ojo, ecuación del movimiento, vendría a ser la siguiente. La velocidad de cualquier punto, velocidad final, va a ser igual a la velocidad al inicio, o sea, velocidad inicial, que multiplicó igual a cero, lógicamente. Más la pendiente de la gráfica, que es la aceleración, multiplicado por el tiempo. Entonces veremos nosotros cómo se trata reducir esta parte y cómo varía linealmente la velocidad con respecto al tiempo. Eso podemos decir. Otro pequeño detalle es acerca de la distancia por recorrido. El cual nos explicaría que tendría a ser igual, lógicamente, al espacio recorrido, que es, en este caso, el área bajo la gráfica. O sea, que el área bajo esa gráfica, tendría a ser el valor de la distancia. Muy bien. Entonces, estas son algunas de las generalidades que te puedo brindar acerca de lo que viene a ser el M-Ruby. Y, lógicamente, el trabajo de velocidad versus 10, tal y como lo puede. Veamos un ejemplo, bueno, aplicativo, un problemita como para poder aplicar los conceptos básicos de la gráfica de velocidad versus tiempo en el M-Ruby. Dice, una bicicleta se desplaza con una velocidad que varía, como se muestra en la figura. Si en el instante inicial se halla en X sub cero igual a 6 y menos, o sea, esta es la posición inicial. Hay en su posición, bueno, 3 a 2 metros, en el instante T igual a 10 y menos, o sea, acá. Dante cuenta, entonces, que este de acá, este cuerpo, esta bicicleta, va a describir un movimiento rectilíneo uniformemente variado, un movimiento acelerado, en el cual cambiará en todo momento, ¿no? Dante cuenta de ello. Entonces, más o menos, tenemos que analizar nosotros qué es lo que podríamos encontrar, de repente, en estos pequeños detalles, en este problema, por ejemplo, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? Para ello, entonces, vamos a tener que resolver dichos problemas. Muy bien, entonces, trasladando la gráfica más o menos por acá, observaremos nosotros todo el detalle acerca del movimiento descrito. Pero hay pequeños percánceres que no tenemos de alto el valor de la velocidad en este momento. Pero para nosotros no va a ser mucho problema, ¿sabe por qué? Porque si tú no tienes ese detalle, si no tienes ese detalle, lo puedes conseguir. Y tú dirás, no, profesor, pero ¿cómo es que lo voy a conseguir? Muy fácil y sencilla. Mira, observa lo siguiente. Este triángulo que tú estás viendo y el triángulo que está acá, son semejantes. Debido adquisitar, ¿sabes de qué cosa? Se va a tratar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, que esta es una misma recta. Tenemos que trabajar. También podemos decir que este triángulo que está acá y el triángulo de la tópe, también son semejantes. También puedes decirlo como tú quieras decir. A ver, a ver, a ver. Vamos a trabajar lo siguiente, ¿ya? Como para que no te compliques nada. Diremos lo siguiente, a ver. Ahora, en este triángulo, la relación del cateto de la 5 y 10, es de 1 a 2. ¿Por qué, profesor? Porque este 10 es el doble de 5, ¿no? Eso es lo que es la respuesta. Ah, ya, profesor, ¿qué es el doble de 5? O sea, relación de 2 a 1. Entonces, acá también tendría que estar la misma relación, de 2 a 1, ¿sí o no? Claro que sí. Pero de 5 a 8, ¿cuánto hay? 3. Muy bien. Entonces, esto vale 3. Por 2, porque ya tiene que tener doble de 6. Ah, ya, muy bien. O sea, quiere decir que esta porción vale 6. Pero como está hacia abajo, menos 6. Muy bien, muy fácil y sencillo. Lo ha visto ahí de manera directa, solamente haciendo semejanza de triángulos al ojo, nada más. Perfecto. Ahora sí. Pero, bueno, ya tenemos todo ese detalle. Ya tenemos todo ese detalle. Pero hay un pequeño percance como para poder calcular la posición. Se sabe que el desplazamiento, ojo, desplazamiento, es igual a la posición final menos la posición inicial, ¿no? Claro que sí. Pero también, además de eso, además de ello, el desplazamiento se puede calcular en esta gráfica como el área que tú estás viendo ahí. Claro que sí, al cual le voy a poner el área a sub 1, quitándole el área que está por acá abajo. O sea, al cual le pondré el área a sub 2. Ah, ya, mira, profesor. Pero también, el vector desplazamiento sería a sub 1 menos a sub 2. Muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir, profesor? Que de esta de acá, de esta de acá, ¿cómo son? Digo, ¿cómo son todas? Iguales. O sea, posición final menos posición inicial es igual a lo que está acá. Área 1 menos área 2. Claro, porque así también se puede obtener. La posición final menos la posición inicial, ¿cuánto sería la posición inicial? 6I, claro que sí. 6I. Entonces le pongo, ¿no? 6I le pongo. Igual, ¿no? El área 1 sería el área de este, de este triángulo, ¿no? Es base por altura sobre 2. Base valdría 5. Altura 10I. Ahí, no. 10I. Sobre 2. Menos el área 2, que vendría a ser base. ¿Cuál es la base? De 5 a 10, ¿cuánto hay? Ah, ya, muy bien. 5. Por altura, en este caso, sería 6I. O sea, no, menos 6I. Acá, mira, ya está colocado. Por eso es que las áreas de abajo se restaban. Por eso, tú ya sabes eso, ¿cierto? Sobre 2. Bien. Se me va el patricio acá. Y acá sale 3. Y acá mitad 1. ¿Cuánto? 5. Muy bien. Y ahora sí, así lo hacemos. Posición final, menos 6I, es igual a 5 por 5, 25I, menos 5 por 3, 15I. ¿Ok? Restas, y esto pasa a sumar. Entonces, diremos que la posición final es igual a ¿cuánto? Cuál es la base de loco. 10 más 6, 16I, menos. Muy bien. Esa sería entonces, mi R ptea. Claro que sí. Esa sería la respuesta. 16I, menos. Muy bien, ¿no? Hay que seguir practicando entonces. Y obviamente, tomar en cuenta los pequeños detalles que te briten en cualquier tipo de operación. ¿Cuál sería la clara de R, observad? La de R ptea. la derecha. Esa sería entonces la respuesta totalmente correcta de ese problema que se brinde a continuación. Ahora vemos la gráfica aceleración versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este tipo de movimiento vamos a observar que se le va a llamar así porque la aceleración va a ser una constante. Entonces, si la aceleración es una constante, ¿qué quiere decir con eso, profesor? Que sería una línea recta, la gráfica, paralela al tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, cada vez que nos hable de la gráfica aceleración versus tiempo con respecto, obviamente, a lo que viene a ser la gráfica para un MRV, entonces vamos a considerar que se trataría de una recta siempre paralela al eje del tiempo, al eje del tiempo. Muy bien. Entonces, tal y como podemos observar acá en este detalle, diremos que la aceleración, para este caso, se mantiene constante. Otro detalle de ellos es acerca del cambio de velocidad. Bueno, en este caso, el cambio de velocidad, o sea, la variación de la velocidad, sería equivalente al área determinada bajo la gráfica. Eso vendría a ser. Entonces, nosotros entendemos por cambio, ¿no? Simplemente por cambio de velocidad, al área que se va a traslucidar. Ahora, estas áreas se van a restar si esta línea está por debajo del eje del tiempo, ¿no? Tal y como lo puedes observar acá. Muy bien. Entonces, más o menos, nosotros podemos ubicar cualquier tipo de problema o relacionarlo de acuerdo al gráfico que nosotros ya conocemos, ¿no? Y sabemos cómo se calcula lógicamente el cambio de velocidad. Muy bien. A ver, veamos este pequeño problema. En el cual nos dice, un objeto experimenta un movimiento horizontal, cuya gráfica es velocidades últimas como se muestra en la figura. O sea, esta gráfica. Construir la gráfica, aceleración resistiva. ¿Cómo se construye entonces? Lógicamente, acá lo que me están dando es un problema en el cual el movimiento rectilíneo, pero no es uniforme, ni está cambiando progresivamente, ni nada para decir. Entonces, vamos a ver cuál sería la emoción de este movimiento, un poco empírico con respecto al análisis de las gráficas de movimiento. Muy bien. A ver, a ver, algunos pequeños detalles que tenemos que tomar en cuenta como para poder desarrollar este problemita, ¿no? Mira, mira, observa. Desde el punto, desde el tiempo cero hasta el tiempo diez, la velocidad permanece constante. O sea, ¿qué quiere decir con eso, profe? Quiere decir, con eso, de que su velocidad no va a cambiar. Pero ojo, en el intervalo de cero a... ...de cero a diez segundos, se va a cumplir que la velocidad es constante, o sea, es igual a diez. ¿Ve? En el tiempo de cero a diez, la velocidad es igual a diez. O sea, permanece constante, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Si es así, entonces, si la velocidad es constante, o sea, no cambia, ¿qué podríamos, entonces, saltar a reducir hasta este punto? Ah, ya, que su aceleración es igual a cero. Se va a cumplir. Pero porque, lógicamente, lógicamente, como la velocidad no cambia, entonces no tiene por qué haber una razón de cambio de la velocidad, ¿no? Por eso decimos, la aceleración es cero. Pero no todo en el problema, no, no. Solamente de cero a diez segunditos. O sea, de aquí a acá. Nada más. Ahora, hablemos del intervalo de diez a vinte. Miremos, entonces, en el intervalo, en el intervalo de diez, un coma veinte segundos. Miremos, nosotros, que para ese intervalo de diez a vinte segundos, ¿no? Que estamos viendo acá, la gráfica que se va a cumplir es un MRV. ¿Por qué? Porque varía linealmente, mira, tal y como está arriba acá. ¿Te acuente? Entonces, así es. Es una gráfica pendiente en la cual describe el movimiento acelerado. Ahora sí. Ahora sí, ya podemos decir acerca de ese movimiento acelerado. Inclusive, tú miras, ¿podría calcular la aceleración? Por supuesto, que se puede calcular la aceleración. Miremos, entonces, mira, en este intervalo de tiempo, solamente en este intervalo de tiempo, vamos a trazarla más o menos por acá. lo prolongamos. Ahí está. Ahí está. Entonces, aquí estaría el ámbito. Vemos que de diez a veinte hay un espacio de diez unidades. O sea, esto va a decir. Y en este espacio que está acá, de diez a cuarenta, hay treinta unidades. Ahí está. ¿Te das cuenta eso? Claro lo que sí. Muy bien. Entonces, tú vas a decir acá, en este punto, en la gráfica velocidad de su tiempo, la aceleración es la tangente de teta. O sea, la tetón puerto sobre la tetón al trascente. Teta entre diez. Se van las bolitas. Y te va a quedar que la aceleración vale tres entre uno. Tres metros por segundo vale dos. Esa sería la forma de poder expresar la aceleración en el MRU. Muy bien. Perfecto. Entonces, entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. La gráfica que nosotros nos están pidiendo está constituida por dos partes. Primero por un MRU y luego por un MRU. A ver, entonces, la gráfica se plantearía así de esta parte. Acá tenemos entonces la gráfica aceleración en el segundo cuadrado. y acá tenemos la gráfica. A ver, a ver. El primer intervalo que es de 0 a 10 se cumple un MRU. O sea, ¿en qué le decimos eso, profesor? Que no hay aceleración. Ah, ya. O sea, de aquí hasta diez segundos. O sea, de cero a diez segundos. No habrá aceleración. Pero no puede ponerlo en línea porque aquí está bueno. Ahora, para el intervalo de diez a veinte, existe un MRU. Claro. O sea, ¿qué quiere decir, profesor? Que la aceleración es constante. O sea, quiere decir que esta aceleración de tres metros por cinco cuadrados va a quedar en este punto. Ah, ya. Entonces, veamos. Más o menos, diremos. A ver. La aceleración del constante vale tres. Vale esta. Pero, pero nos faltaría este último límite. Pero no sabes que ese último límite vale 20. Ah, lógico. Y esta sería la respuesta correcta. Esta es la R. Repítila. Tal y como lo puedes observar en el programa. ¿Cuál sería entonces la clave? Ahora dime. ¿Cuál sería la clave? Ahora dime. ¿Cuál de ellas se parece a esta? Claro que sí. La C sería. Claro que sí. Esa sería entonces mi respuesta correctísima. Esa es la respuesta correcta. Un problema muy fácil y sumamente sencillo.